En Bugarra, lo que es un pato tío, así es. Empezar bajando, así me gusta. Cueva Vizcaíno, Cueva Colmenera. Pelocino, Bugarra para acabar. Camino de Cheste a Bugarra, se llama este. Se llama Barranco del Sapo, coronando esto. Arranco de la balsa. Estrechito, estrechito. Tienda de la balsa. Miren las ramas como pegan en la mano. ¡Pedrojal, Pedrojal! Salimos de ahí y empujamos esta pista gorda. Por aquí. Y sale a la misma pista, me imagino. Y hay un tramo un poco confuso. Bosquecito, bosquecito. Está chulo esto. No veas cómo está esto de pinchar. ¡Lidonero! Respetar el agua. Un piloto grabador. ¡Casita, casita! ¡Casita, casita! Camino de la balsa otra vez. Ya hemos acabado el bucle. Aquel de la derecha es la balsa. Área de descanso. ¿Qué vista hay aquí? Sale allí, sale la curva otra vez. Pero me suena que la subida estaba un poco rara. ¡Casita, casita! ¿Qué se ha dejado la mochila? Sí, es porque te obliga ahí y tiene mucho escalón. Si no te estoy grabando, no sonríes. A la Vallesa de Siete Aguas. 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 Bajando al Barranco el Sapo. A la Vallesa de Siete Aguas. 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Y es para allá, ¿no? Cuidado que te van a los hondos, Juanito No, si se baja, que se van a los hondos ¿Por qué? Bueno, por esto ya es barranco de la escoba ¡Oh, de las escobas! Aquí hay casita muy bonita ¡Uh, bucólica! ¡Oh, no! Ya me está haciendo fotos, cabrones Pues no, la rambla de las escobas O de las escobas Ya nos tiene chopaditos los pies ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Turbalevo! ¡Power! ¡Gracias! Ya estoy aquí, ya puedo pisar. Odisea, Odisea. ¡Aventura en la selva! ¿No hay camino? Va enfrente al árbol, por debajo del árbol. ¿Cómo que no hay nada, no? Tú por dentro de la rambla, un poquito sepárate para no ir por el agua. Ya, aquí no habrá pirañas, ¿no? ¡Jajaja! ¡Uh! 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 Los rápidos de Cincinnati. Los rápidos de Cincinnati. Está ya en la salida del tramo de rambla. ¡Carol! Ahora va otro vadeo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! Qué hijo de puta está esto, coño. ¿Entonces a mí que me va a llegar a la cintura? Hasta el culo me está llegando, hasta el culo me está llegando, tío. ¿Qué lo pasamos? ¿Espalda o crawl? Es que se ha llevado todo, tío. ¡Aventura, aventura! ¡Qué corriente hay aquí! ¡Ya no hay más badeos, Amador! Dinero mojado lleva Rafa, dinero mojado. Papel mojado. ¡Ya no hay más badeos! ¡Este es el último! Sí, pero vamos bien. Va bien. Ya, pero me voy allá, que hay más piedras. Porque al fin y al cabo es por ahí por donde estáis, ¿no? Sí, pues me vengo por aquí y ya está. Está más suave. ¡Ya no hay más badeos! Vale, sigue el agua. Es que tiene que seguir el agua porque, tal y como lo veo aquí en los GPS, tiene que seguir el agua. Claro, la de ellos que han pasado. ¿Tú crees que habrá pasado algún tonto más aparte de nosotros? ¡Ya no hay más badeos! ¡Ya no queda más badeos! Tranquilo, que no hay más badeos. ¡No hay más badeos! Ya no hay más badeos. ¡Oye, coño! ¡Otro! ¡Qué mala suerte, tú! Que yo creo que es... no es por ahí. Creo que es por aquí, por bajo, ¿eh? Creo que es más para delante. Creo que es por aquí. Sí, míralo. Está aquí, está aquí, está aquí. Está ahí delante. Sí, 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 sí. Sigue por aquí la senda. Además, por aquí podríamos haber pasado pedaleando. ¡Ya no hay más badeos! El paisaje del oeste. Tienes las cataratas del Niágara, tío. ¡Ostias! ¡La nueva! ¡La patilla! ¡La patilla! ¡Está enterando la Five Rana! ¡No Five Team! ¡Five Rana! Sí, hay hasta ranas por aquí. ¡Las estoy oyendo a probar! Sí, hay hasta ranas por aquí. ¡Las estoy oyendo a probar! ¡Mírala por aquí! ¡Hola! 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 ¡Hola, ranitas! ¡Uh! 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 ¡Venga, ahora sí que no hay más badeo, soño! ¡Bum, no! El agua, el agua, el arano. Hola, por los badeos, por los badeos, por los badeos, ya no hay más badeos. ¡Suscríbete al canal!